Lo he dejado muy claro, el que calla otorga. Uno se encargó de vigilar el lugar y los alrededores, y el otro de efectuar la acción que le emocionó a María Elena graves lesiones. De repente el trajín de las noticias en este país y en este planeta, donde una noticia supera en cuestión de horas a otra y nos tiene entretenidos, olvidamos o por lo menos no tenemos en el radar de primera fila historias como esta que no hay que soltar. A cuatro meses de la agresión con ácido sulfúrico contra ella, la saxofonista María Elena Ríos, 26 años de edad. A cuatro meses de esto, el juzgado cuarto de distrito de Guajuapan de León en Oaxaca, gira una orden de aprehensión contra el presunto responsable, el autor intelectual, según acusan, quien es exdiputado del PRI, quien es empresario y cuyo nombre es Juan Vera N., por el delito de tentativa de feminicidio. Hasta el momento se desconoce el paradero del exfuncionario, no lo encuentran. Después de la agresión contra María Elena, su familia, ella misma, ha enfrentado diversas complicaciones. Están en una batalla, por supuesto, legal, pero sobre todo en una batalla médica. María Elena se dedicaba a la corrección de documentos. Cuando atendía a un cliente, fue rociada con ácido que le provocó quemaduras en su cara y cuerpo. Los hospitales en Oaxaca no querían admitirla a pesar de la gravedad que presentaba. Días después del ataque, luego de que su familia ejerciera presión, las autoridades de salud la atendieron, pero no con especialidad que necesitaba. El 13 de diciembre fue trasladada a la Ciudad de México al Centro Nacional de Investigación de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. Familiares de la joven nos confirmaron que su recuperación es satisfactoria. Especulan que el autor intelectual del ataque fue el exdiputado y empresario Juan Vera Carrizal, con quien tuvo una relación sentimental, y María Elena lo terminó. Ellos primero iniciaron con una relación laboral, después se dio una relación sentimental, en donde era machismo, agresiones, de burra, de zorra, de puta, de que ya no vayas a tocar a tus conciertos, conmigo lo vas a tocar todo. Se terminó la relación por el machismo y la agresividad. Un juez federal admitió el amparo que el exdiputado interpuso para evitar que fuera detenido. La familia de la saxofonista reprobó el acto a través de una carta, señalando que a cambio del amparo, el presunto responsable pagó una garantía de 3.500 pesos. No han querido emitir una postura sobre esta orden de aprehensión por temor a represalias. Y obviamente se sienten amenazados por esta situación, porque ese señor ha dicho que es muy poderoso, y entonces ellos temen también que ocurra algo contra ellos en esta exigencia de justicia y cero impunidad. En forma de apoyo, el 29 de diciembre, músicos oaxaqueños ofrecieron un concierto para recaudar fondos. Estamos recolectando un poquito de dinero, economía, para apoyar, realmente tal vez no sea mucho, pero al fin y al cabo, la compañera es un músico, y como músicos tenemos que apoyarnos de todas formas. Entonces, esperamos que lo vea ella en la televisión y de una u otra forma psicológicamente la ayude para recuperarse. De Pisa y Corre, Karina Muñoz. La ayuda que por otros canales, los institucionales, no ha podido recibir en estos meses. Es el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Todas las gentes que han sido señaladas, inclusive de manera pública, deben de defender su verdad. Lo he dejado muy claro, pero el que calla otorga, Juan Vera Carrizales, debe de salir a aclarar si estuvo o no implicado, porque lo exige la opinión pública y por supuesto, yo como gobernador también. No hay impunidad en ningún caso en Oaxaca. Todo aquel que cometa un delito debe de cumplir una sanción y una pena y todo el peso de la vida. Bueno, que Juan Vera Carrizales dé la cara no porque se lo pide el gobernador o no porque se lo pidamos en la opinión pública. No somos tribunales, el gobernador no es un poder judicial. Nosotros no somos tribunales en los medios de comunicación, aunque a veces parecemos. Ojalá dé la cara ante el Ministerio Público, la justicia, que es quien tiene que procesar este caso, con quien tiene que presentar las pruebas de su inocencia o contra quien se tiene que presentar las pruebas de culpabilidad frente a la justicia, no a la opinión pública, no al gobernador de Oaxaca. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a verlo hoy mismo sin ninguna limitación, que haya justicia. En diciembre del año pasado la Fiscalía de Oaxaca dio a conocer que fueron detenidos dos sujetos implicados en esta agresión, son padre e hijo, así lo detalló Rubén Vasconcelos, el fiscal general de aquella entidad. Podemos inferir que este sujeto, en compañía de Ponciano, que es su padre, a quien ya hemos vinculado a proceso, llegó a Guajuapan el día 8 de septiembre pasado con el propósito de realizar esta acción ilícita. Al día siguiente, 9 de septiembre, ambos sujetos, aproximadamente a las 10 de la mañana, se acercaron al domicilio, uno se encargó de vigilar el lugar y los alrededores y el otro de efectuar la acción que le ocasionó a María Elena graves lesiones. En resumen, eso es lo que tenemos. Poco sobre lo que pasó contra esta artista, contra este músico, apenas dos detenidos y el presunto autor intelectual prófugo de la justicia. Este no es el...